Muy buenas, seguimos con las aventuras gráficas clásicas, aunque en este caso se aleja un poco de su estilo por su original forma de juego. Debemos ayudar al joven Bobbin a rescatar a su gremio de un extraño poder, y tal vez salvar al universo de una catástrofe indescriptible. Hoy juego a Loom, y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Bienvenido a la era de los grandes gremios. ¡Levántate hijo de Cigna! Es el amanecer de tu decimoséptimo año. He sido enviada para convocarte. El gran consejo espera tu presencia en el santuario. Una ninfa mensajera. Nunca había visto una tan brillante. Uno de los miembros del consejo debe de haberla tejido. Era mejor que baje al pueblo. Tenemos aquí una hoja. La última hoja del año. El cielo está amaneciendo. Hoy nada, bajemos al pueblo. La última hoja del año. La última hoja del año. La última hoja del año. vale está lleno de cabañas y el consejo está aquí si vemos la puerta y la crila esta especie de cabaña parecen pequeñitas pero luego cuando entras por dentro son mucho más grandes de lo que parecen por fuera tienen hasta columnas y todo y tapices y aquí hay tapices este es una gran sección del gran tapiz los hilos describen la creación del mundo y el paso de las dos sombras hasta ventanas y todo cristalera y por fuera parece una cabañita pequeña aquí hay otra sección del gran tapiz el patrón muestra el surgir de los gremios y la historia de los primeros tejedores esta es la última sección del gran tapiz no creo que esté roto yo creo que está sin terminar ilustra el declive de los gremios y la formación de una tercera sombra creo que lo que le falta al tapiz es por donde vamos ahora que raro el final de este tapiz está completamente arrancado pues si está arrancado entonces no es que no esté completado sino que está arrancado vale vamos este es el gran consejo el que nos han enviado para nos han convocado parece que el consejo está ocupado no me gustaría interrumpir ya ha oído el veredicto del gran consejo señora Hetchel ¿te alegran su defensa? no tengo defensa ni excusas anciano átropos mis acciones hablan por sí solas no tienes defensa ni el más ligero remordimiento este desafío es intolerable ¿por qué nos has desobedecido Hetchel? siempre has seguido las reglas del gremio al pie de la letra dinos que alberga tu corazón al chico hay que decirle la verdad acerca de su nacimiento anciano Klozos su talento despierta pronto dominará el arte de tejer debemos elegir el guiarlo o no no podemos abandonarle ahora estúpida vieja testaruda los secretos que reveles al hijo de Cigna se pueden volver en contra nuestra por eso su entrenamiento fue prohibido por este consejo basta la chesis no necesitamos explicar nuestras decisiones me entristece ver que tantos años de fiel servicio terminen tan mal pero la sabiduría del gran consejo no puede ser cuestionada es la primera regla de nuestro gremio en esta misma sala hace 17 años Lady Cigna otra de tus alumnas pagó un terrible precio al desafiarnos deberías haber aprendido la lección mi destino está en vuestras manos no hallarás nada en nuestras manos Heche mira una vez más al gran telar si deseas conocer tu destino porque he ahí el destino que te aguarda un huevo de cisne que destino tan curioso ese hechizo no había fallado jamás hasta ahora escuchad he oído un ruido ahí fuera el gremio está siendo atacado quien se atreve a profanar el telar de los tejedores eso es cosa del joven demonio mátalo mientras puedas átropos maldito sea por siempre el nombre del hijo de Cigna el niño del telar Bobin Thredbar el gremio del telar de los tejedores vale todo lo del gremio de los tejedores se han convertido en cisne y se han ido maravilloso se han ido todos volando sin explicaciones sin decir adiós porque me dejarán siempre atrás vale nuestro protagonista que es Bobin siempre le han negado por su nacimiento siempre le han negado el estudio el estudio de la magia vale tenemos el gran telar son los cuatro mismos hilos que los cisnes tejieron sobre el gran consejo aún retumban en el telar es el último hechizo que ellos hicieron para convertirse en cisne vale aquí tenemos un bastón pesa más de lo que aparenta vale este bastón este juego es totalmente diferente a cualquier aventura gráfica aquí no hay eso de ir mirar hablar etcétera todo todo en este juego se hace a través de hechizos y todos los hechizos se hacen con notas musicales y se hacen con el bastón tenemos activado las tres primeras notas musicales C, D y E bueno eso en Estados Unidos funciona así en Europa sería Do, Re, Mi tenemos toda la escala entera y solo tenemos los tres primeros los tres primeros notas para usar luego iremos aprendiendo más notas y más hechizos vamos a pulsar bueno podemos guardar el hechizo del telar podemos aprender lo que sería C, F a ver voy a apuntarlo hay que apuntar todos los hechizos C, F, 1 en la última C porque la primera y la última no son iguales E y C y esto hace algo no sabemos el qué yo creo que esto es convertirse en cisne porque cuando usaron este hechizo todos se convirtieron en cisne aquí hay un huevo y nos da E C E D intenta abrirse E voy a poner E C E D vale este hechizo es abrir gracias a Dios que aún estás aquí madre madre Getschel eres tú sabes perfectamente que soy yo he visto como nos miraba ¿qué ha pasado aquí Getschel? todo el pueblo se ha ido volando esperaba que el cisne viniera a salvarte pero nunca supuse que fuera a tejer tantos problemas salvarme de qué el gran consejo iban a convertirte en cisne igual que intentaron hacer conmigo pero parece que un polluelo es todo lo que pudieron conseguir de esos viejos huesos vale como era una anciana se convirtió en huevo ¿por qué se quieren librar de mí del consejo? no he roto ninguna regla te temen Bobby pero ¿por qué debería alguien tenerme miedo? desde que llegaste a nuestro mundo el consejo ha visto como el caos se extendía por toda la trama del telar creían esperaban que tu nacimiento fuera la causa de ese caos y que si se liberaban de ti el orden volvería pero tú sigues aquí y son ellos los que ya no están eso solo puede significar una cosa la trama está fallando por sí sola pronto llegará su fin y con ella todo aquello que está tejido en sus hilos se acerca una tercera sombra ¿hay alguna manera de detenerla? ¿detener el caos? el consejo pensaba que podía ahora ya saben que es imposible y tú deberías saberlo también si no podemos parar el caos ¿qué podemos hacer? podemos pasar o formar parte de él ah podemos pasar a formar parte de él o escapar el cisne ha rescatado al resto del gremio de los oscuros tiempos venideros el camino que debemos tomar está muy claro debemos averiguar dónde han ido los demás y reunirnos con ellos veo que ya has atrapado el bastón de átropos estupendo he encontrado nunca dejes de empuñarlo vale, tengo el bastón al principio no creo que seas capaz de tejer mucho con él pero a medida que practiques sus poderes te serán revelados es lo que dije antes le faltan notas musicales mientras el bastón sigue en tus manos sabré que estás bien si lo perdieras no tengas miedo vendré a ayudarte si puedo abandona esta isla hijo del telar sé que se te ha quedado pequeña tu destino yace allí en de los mares madre Henshel, ¿a dónde vas? a seguir a los cisnes me gustaría saber por qué todo el mundo se empeña en llamarme hijo del telar vale, pues como nos ha dicho la madre Henshel tenemos que salir de la isla y por ahora solo tenemos un par de hechizos uno que es el de convertirse en cisne y el otro que no lo he apuntado que es abrir no lo he apuntado no lo he apuntado no lo he apuntado no lo he apuntado ahora voy a entrar en el resto de las tiendas está por ejemplo esta tienda si parece más pequeña si parece más o menos del tamaño por fuera que por dentro más tenemos este que es oro la gente debería recoger lo que deja por medio y aquí tenemos oscuridad vale esto está oscuro no podemos ver nada para y aquí tenemos lana esa lata todavía no ha sido teñida bueno recordemos que este juego está dividido en varios gremios este el gremio al que pertenece bovin es el gremio de los tejedores por eso tenemos todo esto aquí tenemos en la lana sin tejer tenemos telas ya tejidas este montón todavía necesita teñirse y ellos también las tiñan aquí y aquí se están secando lana verde hierba odio ese color al vero burbujea no no lo he visto del todo haber de seguir y apuntamos a las telas y ponemos c c c d se convierte en verde o sea que este hechizo es es pintarlo de verde no pintar de verde por ejemplo esto también pastidor verde repelente no le gusta nada el verde ahora esto es el libro que es el libro de diseños que hechiel me deja leer a veces hechiel le estaba enseñando hechizos será mejor que me lo lleve me estaba enseñando hechizos aunque el consejo el gran consejo le había dicho que no lo hiciera y por eso ella estaba allí en por eso le habían dicho que ya les había traicionado vale tenemos esto que es un frasco e t e g y que hace esto no lo sé vaciar puede ser me voy a poner vaciar vaciar gotear no sé aquí nada más y hacer una cosa aquí seleccionando este este telar este este tapiz y pongo c c c d que es el hechizo de poder verde de pintar de verde ahí está dice lo mismo no le importa el color bueno puedo pintar de verde también el otro quizás deba acercarme más hasta todo verde del verde que a él no le gusta y y y y y y y y A ver, vamos a ir por aquí. A ver, vamos a ir por aquí. A ver, vamos a ir por aquí. ¿Verdad? Vale, ¿qué puede ser esto? ¿Gritar, chillar o algo así? Vale, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, si le doy... Esta se puede seleccionar. También hace lo mismo. ¿Y si se lo hago a ello? No, ese hechizo no ha funcionado. El hechizo no funcionará con la gaviota. Vale, aquí tenemos una almeja. Si se lo puedo hacer a la almeja. Está abierto. ¿Por qué? Es abrir, pero abrir es la... Ah, claro, es que es el mismo de antes. Vale, lo he vuelto a copiar. No, no he gritar. Esto es abrir. Es abrir. Es el mismo hechizo de antes. Es el hechizo de abrir. Entonces, como lo he pulsado, la almeja se ha abierto. Y se lo está comiendo. Me dieron el mismo hechizo en dos sitios diferentes. Vale, pues hay que mirarlo. Cada vez que tengo un hechizo, mirar a ver si ya lo tengo. Vale, vamos a ir al bosque. Agujero. Hay un búho dentro. Y me da la C. Aquí hay otro agujero. También hay un búho dentro de este otro. C. C. Dos Cs. Y otro búho. El bosque debe estar lleno de ellos. Cs. Todos son Cs. Este agujero está vacío. Vale, necesito otro búho dentro de ese agujero. Aquí lo tenemos. ¿Y lo puedo convertir en verde? Sí. No, no puedo ponerlo verde. Abrir no tiene sentido. Verde, vaciar... No. Vale, ahí hay un conejo escondido. Pobre chiquitín. Tumba. Tumba. En memoria de Lady Cigna Thredberg. 7.983 al 8.004. Desde el cielo, el destino dibujará un relámpago. Retumbará su trueno más allá del mar, en el lago de las maravillas, donde espero el día en el que el cielo se abra y un árbol en dos partas. Vale, hay que tener en cuenta todo esto. El día en el que el cielo se abra. Vale, fijaos que puedo seleccionar el cielo. La vista desde el acantilado es mucho mejor. Puedo poner abrir, abrir cielo. Creo que primero tendré que acercarme más. Vale, desde el acantilado, dice. Tenemos que ir al acantilado. Y ahora... Agujero. Parece que ahora todos los agujeros están llenos. Todos son Cs. Creo que este hechizo es el hechizo de oscuridad. Vamos otra vez al sitio donde estaba oscuro. Vale. Seleccionamos la oscuridad. C, 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 C. Ahí está. Oscuridad y luz. Paja. Este montón aún no está tejido. Vale, esta gente teje la... Convierte la paja en oro con esta rueca. Esta vieja rueca es muy ruidosa. Y me da un hechizo. E, 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 E. Y selecciono la paja. Y le doy al hechizo. E, 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 E. Convierte la paja en oro. Y le doy al hechizo. Y le doy al hechizo. Y me acabe de dar una nueva nota. Porque a medida que va aprendiendo hechizos, digamos que va aprendiendo, va teniendo más, más experiencia. Ahora tengo una nota, una nota más. Eh, ¿qué tenía? Tenía una, la de cisne, ¿no? El cine está muy lejos. Y nada más, no puedo hacer ninguna otra. Vale, tendría que aprender... ...más hechizos. Pues, pues, de aquí nada. Vamos a ir a... ...al acantilado. Vamos a seleccionar el cielo. Y vamos a abrir el cielo. Le decía que había que acercarse más al cielo para usar el hechizo de abrir. Entonces, volvemos al acantilado. Ahora seleccionamos el cielo y hechizo de abrir. Abre el cielo, salta un rayo, destruye el árbol que tenemos ahí. Y ya tenemos una especie de canoa para salir del... ...de la isla. Y la canoa se me queda... ...vale, se queda ahí cerca del... ...del puerto este. Ha terminado ya. Vale, ahora tenemos que ir al embarcadero... ...y subirnos al... ...al tronco que está quemado. Al tronco roto. No. 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 sigue habiendo cisnes ahí, creía que se habían ido todos ah no, solo las gaviotas que estaban estaban allí antes, las cuatro gaviotas, cuatro eran cinco, ¿cuántas eran? bueno, ahí hay cuatro vale, tenemos un tornado tifón, mejor no acercarse, si le da nota F, D, E, E, F, D, E, E, esto es girar, porque el tornado el tornado está girando, vale, en este juego, una cosa que no he dicho en este juego, si pones el hechizo al revés, hace lo contrario, por ejemplo, el abrir, si lo pones al revés, es cerrar, en este caso, si es girar hacia un lado, si ponemos el hechizo del revés, sería E, D, E, F, lo que hacemos es girar al revés el tornado desaparece me da otra nota, ya tengo la G ya puedo, el hechizo que sí puedo usar ahora es el de vaciar, el que vimos antes que estaba en la botella vale, por aquí, por este camino, se va a la ciudad que hemos visto al fondo, primero voy a ir por aquí hechizo nuevo, D, C, C G alto, ¿quién va? este renacuajo estaba intentando infiltrarse en nuestros dominios ¿infiltrarse? ¿a eso le llamas infiltrarse? le oí venir cuando aún estaba a dos colinas de aquí y los que quiere del gremio de los pastores busco un grupo de cisnes ¿fisnes? exacto los cisnes no viven en los bosques, chico oíd, ¿no será este el famoso, el, el mago del que nos avisó Friss? su ropa se parece a la de un mago a mí no me parece muy poderoso venga mago, a ver qué sabes hacer pruébanos que eres un mago, o no pasarás de aquí ¿qué puedo hacer? convertirlos en verde vaciar no tiene sentido, oscuridad no tiene sentido convertir la paja en oro no tiene sentido ¿girar? supongo que debería apuntar a algo primero sí, a esta gente me parece muy simpático no creo que este sirva no ese quizá no funciona con los pastores ¿y el de... el convertirlos en verde a lo mejor? tampoco tampoco y el de oscuridad tampoco tendría sentido no no sirve se marcha menudo mago, ¿verdad? que tengas más suerte la próxima vez pero esta gente me da un hechizo venga chicos, volvamos es G C C D G C C C D este es el hechizo de invisibilidad no me van a dejar pasar pero bueno ya tengo el hechizo de invisibilidad vamos a a la ciudad ya hemos conocido el gremio de los pastores ahora vamos a la ciudad a a a a a a Gracias. Gracias. Del, esto, noble gremio de los tejedores. ¿Gremio de los tejedores? No recuerdo que ningún tejedor nos haya visitado antes. Ahora entiendo por qué son tan apreciadas vuestras telas. Ese hábito que llevas no se parece a ninguno que haya visto antes. Un trabajo excelente. La sabiduría de Kristall Gart incluye muchas leyendas referentes a tu gremio. Una de ellas es particularmente curiosa y divertida. Dice que la muerte espera a todo aquel que descubre a la capucha de un tejedor. A ver si es verdad. Ni idea. Nadie lo ha intentado conmigo. Ah, una respuesta menos clara es imposible. Aquí valoramos la claridad por encima de todas las cosas. Pero tranquilo, vuestra leyenda está a salvo con nosotros. Por cierto, ¿Has visto pasar por aquí un grupo de cisnes? ¿Cisnes? No he oído nada acerca de avistamiento de cisnes. Ha habido tanto trabajo por aquí últimamente que dudo que alguien haya tenido tiempo para la ornitología. Aunque déjame decirte que nuestro catálogo incluye una excelente selección de prismáticos, telescopios y otros instrumentos ópticos de precisión que pueden ayudarte en tu búsqueda. Gracias, luego le echaré un vistazo. Seguro que te gustará. Mira por ahí todo lo que quieras, tejedor Zeretvar. Pero recuerda, si lo rompes lo pagas. Aquí tenemos una copa para que la rompe. Precioso. Nunca había un cristal brillar. No, esto está mal. No es cristal, tejedor Zeretvar. Ese cáliz fue tallado de un solo cristal de diamante. Impresionante. Pero creía que erais cristaleros. Efectivamente. Contempla el Chromax Conondrum. Fue esculpido por la mano de nuestro miembro fundador. Lucent Bottelbob. Cuyos trabajos una vez llenaron todo un museo. Se llama Bottelblow. Hace tres siglos, nuestra bella ciudad fue saqueada por un dragón. Esa bestia codiciosa vació nuestros museos y nuestras arcas. Incluso la obra maestra de Bottelblow, la primera esfera, Scragic, se perdió. Bottelblow significa soplador de botellas. O soplabotellas. Afortunadamente, el Conondrum había sido prestado al gremio de los bodegueros en aquel tiempo. Es el único ejemplo que nos queda del trascendental genio de Bottelblow. ¿Por qué está hecho de diamantino de cristal? No lo sabemos. Así es, Conondrum. Bueno, pues nada. Si le doy otra vez, me suelta otra vez el rollo. Me pregunto dónde irá el dragón con los otros tesoros de Bottelblow. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Tenemos... Tumba. Softshard, esposa del Luzzen Bottelblow. Alcanzó aquí su claridad final. Otra tumba. Cerca de este lugar, Luzzen Bottelblow, fundador del nobre gremio de los cristaleros, alcanzó su claridad final. Tenemos una salida. Pobreros. Parece que alguien está trabajando allí arriba. Yo he salido por dónde. Por aquí no. Un momento. Va a espiar. ¿Quiénes son esos tipos? Está espiando a estos dos. A duras penas logro entender lo que dicen. Espero que su excelencia esté complacida con nuestro progreso. Sé que lo está escuchando. Eso depende. Cuanto más lejos podré ver. Al menos cuatro horas. Con suerte, quizás seis. ¿Seis horas? Pensé que habríamos acordado ocho. Cada esfera es única. Obispo mandible. Es imposible predecir la profundidad de predicción de esta esfera en concreto. Necesito ver por lo menos ocho horas más tarde. Ocho horas. Encárguese de que sí sea, maestro crucible. El cliente siempre tiene la razón. Esta esfera de cristal es una especie de bola de cristal para ver el futuro. Ver ocho horas más tarde. Pues eso. Es para ver el futuro. Al menos ocho horas quiere ver. ¿Puedo ir por aquí? Sí. ¿Puedo entrar a esta campana para salir por esta? No, he salido arriba en la torre. Mira. ¿Quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí arriba? Pues toque una pequeña campanilla y... Lo siento, chico. Esto es una zona restringida. Eso quiere decir nada de visitantes. Digamos, Flood. Vale, me devuelven. Vale, necesito llegar con otra campana. Necesito llegar a esta que está aquí. Supongo que debo subir allí arriba. Vale, tendríamos el hechizo. Lo que pasa es que no sé cómo hacerlo. Tenemos el hechizo de invisibilidad. Parece que eso no es un hechizo. No, es que no lo es. El hechizo no funcionará con la campana. Claro, es que no quiero la campana. Lo que quiero es seleccionar... Si lo hago o si seleccionar a nadie. Supongo que debería apuntar a algo primero. Primero... Tengo que apuntar a algo. ¿Qué pasa si vuelvo a subir? Lo mismo. No me dejan hacer nada. O sea, no es subir. No le dije a este crío que se fuera. Pero si este es el único camino para llegar... ¿A dónde? Claro, hay una campana al otro lado. Mira, aquí no se puede estar. ¿Te enteras? ¿Y alguien te ve por aquí? Nos la vamos a cargar todos. En el lado izquierdo hay una campana. Así que olvida lo que has visto aquí y lárgate. Necesito llegar a esa campana de la izquierda. Porque seguramente... Esa campana de la izquierda... Es la que apareceré... Aquí, en esta campana de aquí de la izquierda. Estos tíos van a ser un problema. Vale, pues me voy. A ver, ¿puedo irme por aquí? Y vuelvo otra vez a destapar. A ver, yo la última... Ah, la última vez salí por aquí. A ver si sale por aquí. Vale, ya está más o menos todo visto. Excepto... Hay una parte que no. En la... A ver si sale por aquí. Gracias. ¿Está aquí? ¡Urso! No. Y el de... El de convertirlo en verde tampoco, ¿verdad? No. Este Kalyz tiene que ser... Me pregunto dónde ir... Ah, esto es lo del dragón. ¿Dónde irá el dragón? Con los tesoros. Ella ha ido a todas partes. A no ser que me falte algo para mirar. Espérate. Espérate, si salimos... Si salimos... Me vas. Aquí. Selecciono estos dos y le doy el hechizo de invisibilidad. Ahí está. Eso ha estado bien. Creo que ha funcionado. Vale. Vale. Ahora, tengo que volver a subir... Vale. Vale. Esto es un poco raro, porque he usado el hechizo... ¿Han visto la cara que tiene ese obispo mandible? O mandible en inglés. Se pasea por aquí como si esto fuera suyo. ¿Para qué querrán los clérigos una esfera de Scrying? Pensé que no querían en el futuro. Sé lo mismo que tú. Crucible piensa que de nuevo no traman nada bueno. Entonces, ¿por qué le vende una? Ya conoces a Crucible. O Crucible. Vendería las gafas de su propia madre si se las pagaran al contado. ¿Al contado? Caray. Las esferas no son precisamente baratas. De todas formas, Crucible no está corriendo riesgos. Piensa que estaremos preparados si lo que los clérigos buscan son problemas. Esa es la razón de que tú y yo estemos aquí haciendo tantas horas extra. Ya veo lo que quieres decir. Un vistazo a ese pequeñín hará que los clérigos se lo piensen dos veces antes de meterse con nosotros. Se refiere a la guadaña. Están construyendo una guadaña. Bueno, esta gente la está afilando. A ver, guadaña. A. 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 G. Creo que eso es afilar. A. 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 G. Es afilar. Obviamente el contrario. Si le pongo el contrario. Ahora. G. Bueno, porque he puesto A. 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 darle porque no tengo la todavía no tengo la esta cosa está muy afilada no tengo la nota musical hay no puedo hacerlo pero más adelante si podré ya puedo ver la esfera decía que se podía venir hasta seis horas no efe efe de efe efe asustar de efe efe también otra vez por si acaso hay este es otro hemos visto un fuego apagado efe este es el primer el primer hechizo el del telar el de que el que convertía en cisnes a la gente ahora se repite otra vez efe efe de sí correcto esto es asustar vale como ya tengo el hechizo de asustar y ya sé que con ese hechizo puede asustar a los a los pastores pues voy a volver otra vez a los pastores o sea si no hubiera mirado la la esfera está y la pregunta es cómo conseguir ese hechizo en el futuro es lo que lo que siempre hay una paradoja temporal es esto cómo puedo saber un hechizo que todavía no sé y lo descubro ahora cómo lo puede haber hecho en el futuro ni idea vale así puedo volver vale ahora voy por aquí ahí y esto me llevará al camino verdad el camino que va al bosque y y y y y Gracias por ver el video. Ahora aparecerán otra vez los pastores y me dirán lo mismo de siempre, lo de antes, ¿no? Bueno, ya es el hechizo al revés, que si el otro es volverse invisible, el al revés será volverse visible. Ha vuelto, y nosotros, y nosotros. Vale, ahora, seleccionamos los pastores y le ponemos el hechizo de asustar. D-F-F-D ¡Qué divertido! Vale, selecciono las ovejas y E-F-D y A. Ah, no, esto. Sí. E-F-G F-G Y A Esto es... Has puesto nerviosas a las ovejas. Ahora tendría que reunirlas a todas de nuevo. Venga, moveos. Y este es el hechizo al revés. A-G-F-E-E Y le afecta el hechizo al pastor. Vale, este hechizo es... Bueno, como yo lo copié, es despertar. El hechizo de despertar. Y al revés, cuando vuelven otra vez de izquierda a derecha, es dormir. Entonces yo puedo despertar, por ejemplo, al... Eh... Ah, no, no tengo... Es verdad que no tengo este. Demasiado alto el hilo. Voy a convertir a las ovejas en verde. Vale, sé no poder hablar con él. Porque no lo puedo despertar, ¿no? Está durmiendo. Ha debido pasar mal la noche. Ha encamuflado a las ovejas. Aquí es donde vive el gremio de los pastores. ¡Incanny! ¡Incanny! Un adorable corderito. Hola. ¿Quién ha dicho eso? ¡Incanny! He sido yo. ¿Quién eres? Soy la que mandó que vinieras ¿Cómo? Nadie dijo que... Me llamo Fliss, primera elegida del gremio de los pastores Y tú eres obviamente el poderoso hechicero que contraté al gremio de los magos No, va a ser que no, te estás confundiendo con otro Debe haber algún error Tu modestia es encantadora Pero no hay ningún error Mis guardas fronterizos quedaron muy impresionados con tu exhibición de poder mágico Lo que no me dijeron es que fueras tan joven y tan educado Si nuestros problemas no fueran tan graves podría ser divertido jugar a conocerte mejor ¿Problemas? Uno de nuestros clientes ha hecho un pedido de 10.000 ovejas engordadas Suficientes para alimentar a todo un ejército Eso lo dice... Bobbing Temo que sea exactamente eso lo que los clérigos tienen en mente Fíjate, los clérigos han ido a los cristaleros y también a los pastores Pero no es de nuestra incumbencia el uso que den los clientes a nuestros productos De todas formas probablemente no vayan a tener sus... sus ovejas No, porque no Nuestro dragón local parece haber adquirido un cierto gusto por la carne fresca de cordero Ah, se lo lleva Desgraciadamente, puesto que nuestras ovejas son de una variedad extra blanca Se puede ver a millas de distancia Solo un mago nos puede salvar de esa peste con alas Gracias por haber contestado tan rápido a mi llamada Vale El gremio de los clérigos ha ido a hablar con los cristaleros y ha ido a hablar con los pastores Creen que van a crear un ejército Eso es lo que están pensando, por eso necesitan tanta comida Vale, voy a convertir en verde esto también Y ya vemos que los de fuera es lo mismo Si la hierba es verde Y convertimos todos los corderos, todas las ovejas en verde No, no me deja Este cordero no tiene muy buen aspecto Quizá no debiera molestarle, vale Pero yo no tengo ningún hechizo de curación ni nada, ¿verdad? No No eres un hechicero muy curioso, ¿verdad? Claro que sí ¿A qué se refiere? Solo has echado un breve vistazo a mi pequeña paciente Quiere que haga algo con ella Paciente, ¿está enferma? Mucho, no creo que sobreviva El dragón se llevó a su madre el día después de nacer Mis canciones de curación no parecen estar funcionando suficientemente bien Canciones de curación Nosotros los pastores somos conocidos por ellas Al menos pensaba que lo éramos Mi abuelo me enseñó las notas mágicas Dijo que las conseguimos de otro gremio a cambio del secreto del sigilo Vale, me va a dar otro hechizo C A A C Supongo que no soy muy buena todavía C A C Y esto sería curar Y yo lo intento No creo No, no puedo hacer Ah Pues me tengo que ir El rebaño ha sido llevado a pastar X0 Buena suerte con el dragón Vale Podría hacer dos cosas Una, hacerlas invisibles A ver Que Quizás debería acercarme más Venga, acércate más Hacerlas invisibles O hacerlas verdes Si las haces invisibles Es mucho peor No las ve el dragón Pero es que no las ve nadie Pero voy a probar No creo que funcione Porque eso Los pastores pueden hacer eso Pueden hacerlas invisibles Si quieren Ni caso Supongo que no querrán Ni mirarme Pero hacerlas verdes Si que puedo Con el dragón No las ve Están camufladas Y me lleva a mi Que tonta soy Eso me pasa Por tener tanta prisa Ya me parecía Que estabas Un poco delgaducho Dragón ¿Dónde aprendiste Tus modales? Deja de mirarme Tan fijamente En serio Estaba mirando fijamente Lo siento Va Déjalo No me hagas Ni caso Me pongo De mal humor Con ese estómago Vacío ¿Te vas a incinerar? Incinerarte No eres muy despierto Has ido a parar A la guarida Equivocada Si es eso Lo que estás buscando Escucha querido No he creado fuego Desde la última vez Que estuve en celo Y no quiero saber Cuánto hace Desde entonces Esas pequeñas llamas Subiendo y bajando Por mi nariz Por favor Demasiado calor Para esta vieja reptil ¿Quieres decir Que no puedes Echar fuego? No quiero Cielo No va con mi estilo De vida Entre tú y yo Me da bastante miedo Vale Podemos seleccionar El oro Caray Te estás preguntando ¿Quién es mi decoradora? Pues bien Estás hablando con ella Este montón Es poca cosa Comparado con lo que Solía tener tirado Por ahí Una vez Me hice con un lote De cristal Que era una moneda Te lo juro El lote de cristal Que le robó Al gremio De los cristaleros Ya lo hemos visto antes Y sabes lo que pasó Un mago de tercera clase Va a intentar Destrozar mi volcán Te hablo De un terremoto gigantesco Me destrozó Toda la cristalería Pero déjame decirte Que hice Que se sintiera Muy arrepentido Por ello Logré salvar Un pequeño recuerdo Una bola de cristal Absolutamente encantadora Pero sabes que pasó La perdí En las cuevas Bajo las montañas Se fue rodando Antes de que pudiera Cogerla Vale Ya sabemos que hay Una de estas Bolas de cristal Tiradas por ahí Nunca pude encontrar Esa monada Se la vi Vale Podemos hacer una cosa El oro Recordemos que el oro Lo puedo convertir En En paja Y la paja en oro Y le doy la vuelta Al hechizo De convertir La paja en oro Que sería E D D D Convertiría el oro En paja A ver Si le hace gracia A esto Vaya Que listos Estamos hoy Hace el favor De dejarlo Como estaba Antes de irte Esto me da Una nota más Ya tengo la A Con la A Puedo hacer El de despertar Y dormir Y el de afilar También Te puedo pulsar En el dragón Y poner Por ejemplo Dormir Sería A G F Y Se queda dormido Y suelta fuego Está roncando Encima de la paja Va a quemarlo todo Ah Fuego Ya está Nos hemos librado Del dragón Y ya podemos salir Porque por aquí Por aquí Podríamos ir Bueno No No se puede ir La única salida Es la del fondo Teníamos que hacer esto Vale Ahora Hay que ver Cómo salimos De este sitio ¿Cuándo podemos salir? ¿Es por aquí? Bueno La salida es por aquí ¿Por qué no me deja ir? No tiene sentido Hacer lo de la paja Y todo eso Ahora Venga Oscuridad Ya tenemos el hechizo De Oscuridad Y Iluminar Y convertir Y desiluminar O convertir en oscuro Pone que ahora Tengo el hechizo De iluminar Y esto va a ser Como siempre En los juegos En la aventura gráfica De Lucas Va a ser Un laberinto Vuelto a salir Por el mismo sitio O sea que por ahí No es Tiene que ser por aquí Como es que por aquí Donde está El orbe este De cristal La esfera Vale Ahí vemos una escalera Y aquí Nada La escalera La escalera Yo creo que por ahí no se puede ir. Es el por aquí. Pongo que ya no podré volver por allí, vale, eso significa que ya no necesito ir por toda aquella parte, estanque, otro hechizo, A, F, F, A, no se lo que será esto, si lo doy al revés, no es lo mismo. Recordemos el de vaciar que era G, E, D, E, pero no sé si es vaciar, vamos a ver, sí, es vaciar, el que vimos que está, mira aquí está el orbe, el que vimos que estaba goteando la botella es vaciar, y este de aquí no sé si será llenar, gotear, no sé. Lo voy a poner llenar. Esfera, es otra de esas esferas que ve el futuro. Vale, un volcán. En la otra esfera vimos tres escenas diferentes. Esta es la misma escena de antes, con el mismo hechizo, el hechizo de convertirse en cisne. Y este es el... Qué gracioso. Este es el que estaba hablando el... ¿Cómo se llamaba? ¿Mandible? Sí. El que estaba hablando con el cristalero. ¿Y ahora qué? ¿Por detrás? Sí. Y ya hemos salido. Ya hemos salido. Bueno, no era tan laberíntico como parecía. Amén. Vale, esto está roto. Recordemos que tenemos el hechizo de... El hechizo del tornado que era girar o enrollar. Vamos a poner el hechizo... Los costes de reparación deben ser tremendos. Vale, tenemos los escalones aquí. F, D, D, E... Creo que tengo que ponerlo al revés. Este no va a funcionar, ¿no? No, pero al revés sí. El de... Me parece que ya está suficientemente enredado. Es que es al revés. ¿Es desenredar o desenrollar? E, D, D, F. Y ya tenemos el camino. Ahí está el dragón ardiendo todavía. Vale, a ver este qué le pasa. Vaya sitio para echarse una siesta. Tenemos el hechizo de despertar. F, E, F, G, A. Ah, me has asustado. Estaba echando una siesta. Nunca antes había visto a nadie vestido como tú. ¿Cómo te llamas? Robin Threadberg. De los tejedores. Tejedores, eh. No me extraña qué hábitos... ¿Qué será que tu hábito sea tan bonito? Ahí le faltan letras. En realidad mi nombre es Welworth. Pero todos me llaman Rusty. Rusty Nailbender. Se supone que estoy recogiendo leña. Pero aquí arriba ya no queda ya nada. ¿De qué gremio eres, Rusty? Sígueme, te lo enseñaré. Ahí estamos. El gremio de los herreros. Pues nunca lo hubiera adivinado, ¿no? Con un yunque gigante por ciudad, no. No se adivinaría nunca. Nuestra ciudad ha estado aquí desde antes de las sombras. La llamamos La Forja. Y bien, ¿qué trae a un tejedor por aquí? Busco un grupo de cisnes. ¿Has visto alguno pasar por aquí? Lo siento, por aquí no hay cisnes. Pero buitres todos los que quieras. Ah, tanto hablar me da sueño. Me pasa el día durmiendo este. Despiértame si encuentras tus cisnes. Nunca he visto uno. Se he hecho a dormir. Vale, a ver qué tenemos por aquí. A este lo podemos despertar otra vez. Pero no tendría ningún sentido. Aquí no hay nada. Estos son tumbas. Las lápidas están hechas con trozos de metal. Tiene sentido. Alto. ¿Quién va? Soy yo. Un simpático extranjero. Un simpático extranjero, ja. Un simpático extranjero, ja. Esto es un gremio privado. Ni joven ni extraño, amigo. Esta puerta es solo para sus miembros. Vete a jugar a otro sitio. Vale, vamos a volver con Rusty. Y voy a usar el hechizo que yo puse a llenar. Que creo que no es llenar. Es A. F. Quizá debería apuntar algo. Si hombre, a Rusty. A. F. A. Vale, esto es reflejo. Por eso estaba en el agua. Esto es reflejo. El intercambiado. Ahora yo tengo el aspecto de Rusty. Y Rusty tiene el mío. Y le van a echar la bronca. Por no llevar madera, ¿no? Saludos, joven Nailbender. Saludos. Stock te anda buscando. Y está furioso. Será mejor que entres rápido. Deja que te abra la puerta. Vale, ya estamos dentro. Qué te asusten. Esto nos ha dejado. Para, ya estamos dentro. Así es. ¡Gracias por ver el video! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, si no es otro que mi fiel e incansable, en mayúscula, aprendiz, Rusty Dale Bender! ¡Hola a estos, señor Stoke! ¡Y mira, me ha traído un palo de madera! ¡En concreto, un viejo y enclenque palo para mi pobre y hambrienta hoguera! ¡Uy, me va a tirar al fuego! ¡Me va a tirar el bastón al fuego! ¿Leña? ¡Idiota perezoso! ¡Te mandé hace cuatro horas a recoger leña! ¿Y te atreves a volver con ese rasquítico palo? Si tu padre no fuera el capataz, te echaría al horno Por suerte para ti, ahora mismo está abajo con el obispo Mira, el obispo también está aquí Si el horno se apaga, las espadas de los clérigos no estarán listas a tiempo ¿Acaso te gustaría pedir perdón al obispo personalmente por ello? Estaría encantado de concertarte una cita ¡Dame ese palo! Vale, al menos no lo tiro al fuego Ya sé qué hacer contigo Volveré en el vender Lo va a meter en la cárcel, ¿no? Y no vendré solo Vale, ahora tengo que escapar de aquí Y no puedo hacer hechizos No tengo el bastón No hay hechizos que valga Parece bastante cómodo Lo voy a echar a dormir Esta paja debe de ver entretejida un hechizo de sueño De todos modos, poco puedo hacer sin mi bastón Ahí está Rasty Durmiendo ¡Vamos! Mira que asustar a una pobre indefensa vieja como yo Increíble La verdad es que puede que no sea buena con el fuego, cariño Pero hincarle el diente a una carne joven y tierna Si es algo que se me da muy bien Se lo va a comer Adiós Rasty Rasty ha muerto, eh Mi túnica ya no refleja Algo debe haberle pasado a Rasty Espero que esté bien Maldición Solo queda un palo de madera Uno El bastón El horno no se mantendrá encendido mucho más Y ahora que Diez mil espadas que forjar Y el horno apenas está caliente Supongo que tendré que despedirme de mis muebles nuevos Ese es Rasty El fantasma de Rasty Seguro que me lo ha hecho ese joven tejedor Ahora tendré que esperar fuera Vale, eso es el otro mundo Como le ponga las manos encima Vale, ahí es donde se... Ah, vuelta al diseño Qué fácil Es una pena Que alguien tenga que morir Para que yo pueda volver Unos headshell nos dijo Que si estábamos en apuros Que le pidiéramos ayuda Seguro que lo ha hecho un dragón Pobre chico Veamos ¿Dónde se habrá metido Bobby? Ahí no puede ser Esos guerreros no se fían de nadie Nunca dejarían entrar a un tejedor Oh no Vale Quizá debiera echar un vistazo Va a sacar el bastón del fuego Y me lo va a dar Lo que a mí no me pase ¿Qué diría el anciano átropo Si viera su bastón tratado de esta forma? Ya lo tengo A ver si no me chamusco la sala Vale, ya tengo el bastón Tengo De vuelta al trabajo Tengo Tengo el hechizo de abrir El primer hechizo E-C-E-D Está vacía La niñera está vacía No puedo Claro, tengo Mira Tengo el hechizo de vaciar Pero si le doy la vuelta Es el hechizo de llenar Y no tiene por qué ser siempre llenar de agua Podría llenarlo de cualquier cosa Así que la niñera se llenará de leña Voy a poner el hechizo de vaciar al revés E-D-G-E-E-D-G Se llena Y podría Claro, no No podría Iba a decir ¿Puedo convertirlo en oro? No Porque es leña No es paja Espada Menuda espada voy a tener cuando termine de forjarla Ah, mira No se escucha No puede escuchar lo que dicen por el ruido que está forjando la espada Es difícil enterarse de algo con todo este ruido Venga Primero hay que quitar el ruido de en medio ¿Cómo? Menos mal que tienen que gritar para oírse entre ellos Sí, pero aún así no llega, ¿verdad? La última hoja está siendo afilada mientras hablamos Su excelencia Pues sí, sí que lo está oyendo Sí que lo está oyendo Mi mejor afilador en persona trabaja en ello Entonces, este es un momento histórico Capataz Nailbender La forja de la espada número 10.000 Marca el final de nuestros preparativos Vale, recordemos que tenemos el hechizo de afilar ¿Cómo va ese afilado? Edjeweiss Este metal tiene un orgullo Tiene su orgullo, Capataz No cede fácilmente Confío en que un poco más de sudor logre ablandarlo Esta espada será digna de empuñarse en el juicio final La espada del juicio final Me gusta Ligeramente apocalíptico Vale, supongo que ese afilador tuyo no me hará esperar mucho más, ¿verdad? Le doy ya el metal Edgewise Me golpeará hasta someterlo Vale Si lo selecciono y pongo el contrario de afilar G Ay, me equivoqué Espera, espera Quizás si lo golpeasen más fuerte tardaría menos G A A Es el hechizo de afilar pero al revés Este es afilar A ver lo que dice Capataz, ¿qué es esta brujería? El hechizo de una bruja ha caído sobre la hoja Ya no está afilada Una maldición, Edgewise Yo creo que no Prefiriría no tener que pensar Que el hechizo de una bruja pudiera arruinar todo mi agenda Tanto mi agenda No crees que puede que ese joven que ha estado espiando nos puede que tenga algo que ver Me pillaron A lo mejor no le importaría acompañarme de vuelta a mi catedral Me pillaron Quizás tenga nuevos hechizos que enseñarle Estamos en la catedral de Del obispo Permíteme que me presente Soy el obispo mandible O mandible Blanks Último apóstol del cónclave antisecular de clérigos ¡Qué largo! Se supone que me tengo que arrodillar o algo así Silencio, prisionero Hop, mi ayudante Encantador Tu capa y tu bastón revelan tu origen Estudié la historia de tu gremio en la universidad Hacía bastante que ningún tejedor se atrevía a poner un pie fuera de esa lúgubre roca a la que llamáis hogar El telar ¡Qué paletos! No puedo más que preguntarme de qué te impulsó a dejarla Su excelencia te ha hecho una pregunta Lo sé, lo estoy ignorando Ja, con que testarudo, ya veo Debo traer los instrumentos de persuasión y excelencia Perdona la hostilidad de mi ayudante Me temo que Cobb no sea muy sofisticado No se da cuenta de lo peligroso que puede llegar a ser un tejedor ¿Peligroso? ¿Él? ¿Acaso crees que esta jaula de hierro tuya es suficiente para mantener al chico cautivo? Mientras tenga el bastón, sí No puede hacer nada Si él quisiera, podría destrozarla por completo en apenas un segundo Pero excelencia, compruebo las cerraduras cada martes Observa y aprende, siervo En estos momentos tu prisionero planea su huida Vale, el hechizo de abrir Ves Cobb, siente muy escurridiza estos tejedores Con suerte, son bastante inútiles sin sus palos de tejer Dame eso ¿Te atreves a levantarle la voz a su excelencia? Vamos Cobb, no debemos ser tan maleducados con nuestro invitado No después de que fuera tan amable de traernos un regalo tan magnífico El bastón, es lo que quería Mandible Nunca conseguirá que ese bastón funcione Te equivocas, mi joven y arrojante amigo Vale Ven, déjame enseñarte el porqué Lo que quiere es el bastón Y se lo hemos traído Ya viste a su señoría En marcha Tomemos un cementerio corriente Es un cementerio La frontera En un cementerio la frontera entre la vida y la muerte es poco clara Vale, recordemos que había cementerios en todas partes Vosotros los tejedores diríais que el diseño es muy frágil Tan fino como una gasa Hemos visto cementerios en cada gremio Bueno, menos el de los pastores No solo aquí, cada cementerio es igual Lo sospechaba Ahora imagina que pasaría si de algún modo a esa delicada frontera se le hiciera una brecha Rasgada Rasgada, por así decirlo Olvídelo, mandíbal No se puede rajar el diseño como si fuera un trapo viejo Si que puedo Todo lo que necesito es el bastón de un tejedor Y los cuatro hilos de un hechizo de apertura Te agradezco que me proporcionaras ambas cosas tan fácilmente Vale, el hechizo de apertura es el primero, el del cisne No creo Cuando la frontera se abra, los muertos volverán al plano de los vivos Ansiosos por reclamar su sitio entre nosotros Y yo les estaré esperando Preparado para ofrecerles mi enorme experiencia como líder espiritual Vale, que sabemos lo que quiere Rasgar la realidad entre la vida y la muerte Y para que todos los espíritus pasen a este mundo Reinaré sobre una abarrotada multitud de sombras sin descanso Inmortales, invencibles Un ejército de los muertos Convigo como comandante supremo Un ejército alimentado por la carne de los pastores Por eso quería las ovejas Las diez mil ovejas Armado con las espadas de los herreros Las diez mil espadas Y guiado por la esfera de los cristaleros Estaba preparándome para invocar a los muertos Por otros medios un poco más toscos Pero entonces los cristaleros me entregaron mi esfera Que me avisó de tu oportuna llegada Ahora muestra a los herreros Reparando la espada que intentaste arruinar La era de los clérigos pronto se alzará sobre nosotros Bob, no le pierdas de vista No lo haré excelencia Y no dejes que toque nada Lord Mandibol Soberano del universo Tendré que cambiar el encabezamiento de mis cartas Ya no eres tan peligroso, eh Vale, y ahora Bestia Parecía ambilenta Vale, ¿puedo hablar con este? ¿Pasa alguna parte, tejedor? Eres un tipo encantador, ¿sabes? Vale, solo le dice eso Apártate de ahí Tu excelencia dijo que no tocaras nada No, y no lo voy a tocar Solo voy a mirar, nada más Si no lo iba a tocar Solo la estaba mirando, nada más Es verdad, pues ya está El otro lo tiene que dejar Solo mirando, eh Te diré algo Te dejaré mirar dentro de la esfera Si tú me dejas a mí mirar algo Debajo de la capa Debajo de la capucha Ejem ¿En qué estabas pensando? Las leyendas dicen que la muerte Espera a todo aquel que descubre A la capucha de un tejedor Por cierto, este personaje sale En Monquia del Aguno Naturalmente, nosotros los clérigos Prestamos poca atención A rumores tan tontos Pero aún así, tengo curiosidad Está en el bar En el bar del principio Del Monquia del Aguno El Skumbar Te dejaré mirar dentro de la esfera Si me dejas levantar tu capucha Trato hecho Yo no lo intentaría Si fuera tú ¿Por qué no? No habrá nada de temer Que temer bajo ese precioso hábito tuyo ¿Verdad? Si tienes miedo de nada Entonces será mejor que no me toques Ah, un acertijo Me gustan los acertijos Pues resolvamos este acertijo De una vez por todas ¿De acuerdo? Idiotas ¿Cómo se supone ¿Cómo se supone que voy a poder invocar A los muertos Con todos estos gritos? Vale, eso es que le Le abrió la capucha Y ya está muerto Desapareció Nadie podrá decir Que no le avisé Pues sí que Los rumores eran ciertos Si alguien mira Bajo la capucha De un tejedor Muere Desaparece Y literalmente desaparece Esfera A ver qué hay aquí El mismo hechizo del cisne Pollo asado No sé por qué Una pluma Una pluma negra Y vuelve a empezar No, siempre harán tres Tres escenas Sí, son tres escenas Siempre Veo que Cobb Presta poca atención A sus deberes No importa Llega justo a tiempo Para ser testigo Del amanecer De una nueva era No sabe lo que está Haciendo Mandible O Mándibor El patrón Ya está demasiado Gastado Si ahora le hace Un agujero Es que eso justamente Es lo que quiere Ahórrate tu Misticismo De tejedor Los muertos Ya no tendrán Que envidiar Más a los vivos Caray Debe haber abierto Todo en 80 kilómetros A la redonda Incluso los ojos De los muertos Mira Tengo un mal presentimiento Sí ¿Quién se atreve A molestar la paz De aquellos que duermen? Estas son las sombras Que abran don al principio Saludos Noble Espíritu Soy el Obispo Mandible Transúltimo apóstol Del cónclave antisecular De clérigos ¿A quién tengo el honor De haber invocado? Yo soy Caos La muerta Únete a mí Nada Pero el bastón está ahí Veo que ha pasado Demasiado tiempo Desde mi última visita Vale Al menos tengo el bastón No sé cómo voy a salir De esta Vale ¿Puedo seleccionar Aquí algo o no? Pues entonces La salida Tiene que ser por aquí El bicho se ha ido No, por aquí no Ahí está el bicho Caramba Ah, se ha caído dentro Vale Estoy en el otro mundo Puedo cerrarlo Tengo el hechizo de abrir Y lo pongo al revés Vale Ahora estoy en el otro lado Estoy en el lado De los espíritus ¿Puedo entrar aquí? Vale, aquí está Vaya, vaya Mira quién está aquí Rusty Mi viejo amigo Bobin Threadberg Rusty Es horrible ¿Qué ha pasado? Pues Bobin Viejo amigo Creo que más o menos Fue así Estaba tumbado aquí Pensando en mis cosas Cuando aparece Un extraño chaval Y decide que quiere Cambiar su ropa Por la mía Entonces pienso Oye, qué más da Nos divertiremos un poco Además Siempre podemos volver A cambiárnoslas más tarde Y entonces Ese chico se marcha Pareciéndose mucho a mí Pues bien Solo hubo un problema El chico olvidó Mencionar que un dragón De 10 metros Lo andaba buscando Y qué pasó Cuando ese mismo dragón Me ve ahí tumbado Idéntico a ti No sé qué decir Al final termine así Muerto Y pensé Iré fuera A esperar el día Del juicio final Como un buen fantasma No, no Dice Un buen fantasmita ¿Y qué crees que pasó Entonces? Ops Algún idiota Rasga al universo Y nos arrastra De vuelta adentro Muchos de los muertos Están realmente enfadados Es comprensible De hecho Algunos de ellos Han decidido Dominar el mundo Empezando por mi pueblo Vale Tengo el hechizo De curar E A A C Bueno Curar Lo lograste Curar Pero extremo Lo has revivido Me trajiste de vuelta Eso es lo que querías ¿No? Puedes traer A la gente De nuevo De la muerte Estabas herido Y yo te he curado Eso es todo No está Ha venido No estaba muerto Supongo que debería Darte las gracias No hace falta Además fue culpa mía ¿Puedes venir conmigo Bobby? Tengo que enterarme De qué ha pasado Con el resto De mi gremio Lo siento Lo siento Yo tengo que hacer lo mismo Y además tenemos que cerrarlo todo esto Pues mucha suerte Y ten cuidado Tenemos que cerrar Todas las Las grietas estas Tú también Suerte Amigo Vale Vamos a salir O a entrar dentro de este mundo Y vamos a Cerrar T T T B E E Vale Vamos a curar a toda esta gente Nunca tuvieron una oportunidad Llega demasiado tarde, hechicero Muchos de los míos han pasado ya a aumentar las filas de la muerte Mis canciones inútiles Y los pocos que aún no han muerto están sufriendo Al menos podemos sacarles de su desdicha Utiliza tus poderes si puedes Vale, voy a poder C, A, A, C Liss, ya ha pasado, nos aniquilaron Os salvasteis gracias a la piedad de aquel joven Tu poder ha crecido desde la última vez que nos encontramos Los pastores tenemos muy buena memoria, mago No olvidaremos tu bondad Vamos, antes de que los muertos vengan a por nosotros de nuevo Vale, ya tenemos otro sitio arreglado Más o menos arreglado Voy a cerrar este E, 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 E Está el gremio de los cristaleros Que pasará lo mismo Goodmall está muerto Maestro Goodmall, está herido No, no está muerto, está herido Ah, joven tejedor, ¿has vuelto? Al menos tú has podido escapar de la atención de los muertos Sin salgar, no tuvo tanta suerte No lo comprendo Sois los guardianes de la gran guadaña ¿Por qué no las usasteis? Nunca dudamos de que la guadaña pudiera habernos salvado Incluso los muertos hubieran caído con el despertar de su ira Pero liberar tal despiadado mal Hubiera hecho que fuéramos tan cobardes como ellos No quisiéramos ser como nuestros enemigos Pero, por eso, aún conociendo el precio de nuestra elección Nos echamos atrás ¿Puedo hacer algo? Recuérdanos, mi joven amigo Cuéntale al mundo que luchamos con coraje Y que elegimos la muerte con claridad Por encima de todas las cosas, claridad Vale, ¿puedo colar a este? ¿O se ha muerto? Se ha muerto Y puedo... No puedo ir por ahí La salida está bloqueada Y por aquí tampoco, ¿verdad? Lo único que puedo hacer es cerrar Esto, cerrar esta entrada E, E, C, E Vale, y me da otra nota más Tengo la B Con la B tenía algo No Con la B no hay ningún hechizo No sirve para nada Pero supongo que solo sirve Para conseguir la C La última C Que esa sí que sirve Aquí están los cientes Los que estaba buscando Te estábamos esperando, Bobin Bienvenido Bienvenido ¿Dónde estoy? ¿Qué es este sitio? El exterior de la trama El hogar de los muertos Y de aquellos que han trascendido El lago de las maravillas Y Bobin Tú eres el primero En contemplarlo Con ojos mortales Vale, ¿y ahora qué? Debes tener muchas preguntas, Bobin Quizás te pueda contestar Alguna de ellas Tú eres el cisne Que venía a visitarme En mi cumpleaños ¿Verdad? Es su madre Este cisne es su madre Entonces me pudiste ver Nunca estuve segura del todo El consejo Me prohibió pisar La isla del telar Pero no dijeron Nada acerca De sobrevolarla Una vez al año Lograba reunir La fuerza suficiente Para pasar dentro Durante unos breves instantes Esas fueron las ocasiones En las que me viste Te preguntarás ¿Por qué quería Querría molestarme En visitarte Y solo durante tus cumpleaños Llámalo La curiosidad de una madre Puesto que eso es lo que soy En vida Yo era Lady Figna Threadberg Exiliada por el consejo Tras haber sacado A un inesperado Niño de la trama del telar Hace 17 largos años He echado de menos Hijo mío Mentira Mi madre está enterrada En el cementerio Visito su tumba Todos los días Cosa de Hetzel Sin duda Ella y los miembros Del consejo La pusieron allí Para que no hiciera Demasiadas preguntas Hetzel juró Que siempre te protegería Te quiere mucho Bobin Pero me temo Que su amor La ha llevado A la imprudencia ¿Qué quieres decir? ¿Dónde está? Se ha marchado Hacia el santuario Del telar Y los muertos Están justo Detrás de ella Su líder Conoce el poder Del telar Si descifra Sus secretos La mismísima trama Sería suya Para poder manipularla ¿Quién sabe Qué daños Podría causar? Hetzel Espera llegar Al telar Antes que él Para intentar Destruirlo Y la muerte No la consume Primero Bueno Ahí pone la muerta Pero debería ser la muerte No Tengo que volver allí No llegarás muy lejos Con esa dirección En esa dirección El telar Yace Más allá Del lago Vale ¿Y ahora qué? Sus ojos Son iguales Que los míos No tengo La última La última Nota Mira por aquí Los muertos Están cerca ya Han usado Han usado la ciudad De los herreros Para llegar aquí Y este es el telar Y me falta La última nota Para poder usar El hechizo Este hechizo Cuidado Cuidado Bobin Prepara tu bastón Madre No hay un momento Que perder Debes deshacer el telar Ahora Bobin Antes de que los muertos Tomen el control Como No sé Que hechizo Tejer Mejor así Joven Tejedor A los pájaros Y a los niños No les incumbe Algo tan poderoso Mis informadores Me contaron Que todos los tejedores Habían escapado Veo que estaban equivocados El destino Ha sido bueno contigo Mi joven amigo Vivirás para transmitir Los secretos De tu gremio A otros más merecedores Que ellos Ellos A cambio Te permitiré Servir A mi nuevo imperio Como consejero Naturalmente Espero Tu completa cooperación En este histórico Intercambio De buena voluntad Eso no lo va a aceptar Bobin No va a aceptar eso Cualquier otra cosa Supondría arriesgarse A dañar Nuestra relación No la escuches Bobin Los hilos Para deshacer El telar Son Hesher Hesher ¿Qué te pasa? Di algo ¿Qué le has hecho? No te acerques Demasiado Tejedor Pierdo la paciencia Fácilmente En proximidad De seres inferiores Ahora Me instruirás En el uso De este fascinante Instrumento Vale Hesher No puede hablar Sobre mi cadáver Ves No lo va a aceptar Nunca Tomo nota De tus deseos Hesher No lo va A permitir Qué extraño Su pico Se mueve Pero no logra emitir Sonido alguno Ehhh Ehhh ¿Gar? Eso no le ayudó Debe estar bajo la influencia De algún hechizo mágico Está muerta No te acerques Demasiado Tejedor ¿Qué le puedo hacer? ¿Asustar? No va a funcionar ¿Verdad? Ir ese bastón Joven Insensato No funciona Tu magia De tejedor No puede hacerme nada Ehhh ¿Qué puedo hacerle? Reflejo ¿Qué puedo usar? Reflejo No tiene sentido No Reflejo No tiene sentido Y sin el último Sin la última nota musical No puedo hacer nada Y abrir el telar Tampoco Desafilar No creo ¿Y dormir? Con magia de tejedor No puedo hacerme nada O sea No le puedo hacer nada Haga lo que haga A la muerte No se le puede hacer nada A este tampoco Y que le puede usar ¿Qué puede usar con Hatchel? No Tampoco Tampoco Y no me puedo ir Claro Porque me dice Que no me acerque Y el telar Ah El telar me dice una B A B F Ah Este es nuevo B A G F B A G Y F Que Este es Creo que es Quitarle la voz Entonces si lo pongo al revés Es el hechizo que usó Contra Hatchel Si lo pongo al revés F G A B Ya puede hablar ¿no? Gracias a Dios Puede hablar de nuevo Deshaces el telar Bobin Rápido No podré distraer A esta criatura Durante mucho más tiempo Refrido los hilos Madre Hatchel Dime Que cuatro hilos Debo usar Los patos son para comer No para escucharlos Vale Esto es lo que vimos en el cristal Creo recordar Que estábamos discutiendo Los secretos del telar Y esto es lo mismo de antes Me va a volver a decir El último hechizo B F B F BF Esto es convertir Azar algo ¿no? Esto es azar Si lo pongo al revés FB FB Vuelvo a convertirlo otra vez En En un pato ¿verdad? Ahí está Abandona esta sala Maldita El telar No será nunca tuyo Este chico tiene el poder Para destruirlo ¿Lo tengo? Cierra tus ojos ahora Pequeño Bobby Pero mantén abiertos Tus oídos Ese pájaro Ya ha molestado Durante demasiado tiempo Que defienda la tercera sombra Ah, la mató Ah, y ahí está la pluma Que vimos también Cualquier cosa Con tal de distraer la atención Volvemos a hacer lo mismo B B C C B B C C B Debería ser Matar Vale Pero O destruir Esto va a ser destruir La pluma de Hetzel Sigue ahí Puedo poner curar Porque B C C B Es capicúa O sea No hay un reversible De ese hechizo Me la quedaré Como un recuerdo De nuestro encuentro Deje esa pluma en paz Se la llevó Así que Oblígame No puedo No puedo curar a Hetzel Pero sí que me ha dado un hechizo De destruir Destruir Entonces Puedo destruir El telar Con esto B C B C Parece que eso No es un hechizo Como que no B C C B Eso Destruimos El telar Lo conseguiste El telar Ha sido deshecho Ahora Está fuera Del alcance Del mal Idiotas Ignorantes ¿Qué habéis hecho? Ninguno De nosotros Podrá pasar Este abismo Que tu Inconsciente Tejedor Ha creado Tan ciegamente Esa es la idea Esa es la idea Que nadie pase A este lado Tu piadosa Introvisión Ha frustrado Mi sueño De un imperio Eterno Reunido Bajo un solo Mando El mío La muerte Tiene razón Hijo mío Su último hechizo Dividió el diseño En dos mitades Es un triste destino Para todos Los inocentes Atrapados En el otro lado Sin embargo Es también Una oportunidad Para que nosotros Los que estamos A este lado Comencemos Un segundo diseño Limpio De todo mal Ven Es hora De tejer Nuestro destino De nuevo Pero no podemos Simplemente Abandonar A la mitad Del universo Me temo Que no tenemos Elección Hasta que nuestro Lado del diseño No sea reparado No podemos Volver al otro lado Toma Tu merecido lugar Entre nosotros Y me dan La última La última nota ¿Verdad? Sí Ahora me puedo Convertir en cisne Y volver con ello Tan pronto Te marchas Joven tejedor Solo es caro Se selecciona A sí mismo Y lo único Que puedo hacer No puedo hacer nada Lo único Que puedo hacer Es seleccionarme A mí mismo Creo que estoy listo Para irme Y hacer el hechizo Del principio Es el hechizo De convertirse En cisne Que sería C F G Vuela mientras pueda Joven tejedor Algún día Volveremos a vernos Mobbing Es la hora Vuelvemos a vernos Vuelvemos a vernos Vuelvemos a vernos Vale Vale Y se acaba aquí Bueno Bueno Es diferente a cualquier juego Pero es buenísimo Qué pena Que no tuviera éxito Porque se supone Que iba a ser una trilogía Y el segundo juego Iba Iba del Del gremio De los Ay El de los De los del metal Que vimos antes De rasti De rasti Rasti Va a ser El protagonista Del segundo juego Pero bueno No tuvo éxito Y no hubo Segundo juego De los herreros Que se me había olvidado El gremio de los herreros Iba a ser El segundo juego Y no hubo No saludo No saludo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!